Ah, dale tu cuerpo alegre a Macarena, dale tu cuerpo alegre a Macarena, Macarena. Hola, bienvenidos familia de WowTube, mucho gusto, mi nombre es Jacel Quintero, soy soldadora de pipa y el día de hoy les voy a enseñar las técnicas que yo uso para soldar una pipa de carbón con Tick All The Way Out. Para la preparación de esta pipa, yo la limpie una pulgada hacia adentro, una pulgada hacia afuera, limpie el bebo y la pipa esta es de Skecho Forty, hice 3 taqueadas, una a las 12, a las 3 y a las 6, es opcional, es el modo en que yo lo hago, si ustedes gustan pueden usar las 4 taqueadas, la otra sería a las 9, en lo personal yo la quiero así. La posición en la que yo puse esta pipa es de 5G y el gap que yo estoy utilizando es de un 8, luz, ok, por todos los lados entra muy bien la varilla y para mi va a ser más fácil soldarla así, es la técnica que yo uso, es la técnica que a mi me gusta. El root pass lo voy a hacer a 105 amperios, lo pueden hacer entre 90 a 120 dependiendo que tan grande o que tan cerrado es el gap, yo en lo personal lo voy a usar a 105, voy a empezar de las 12 a las 9, de ahí voy a hacer de las 12 a las 3. La técnica que yo voy a usar para hacer el root pass va a ser free handing, ok, si ustedes gustan pueden hacerlo, caminar la copa en lo personal lo voy a hacer free handing. Otra de las técnicas que voy a usar va a ser con todo el root pass completo y voy a estar haciendo back fitting. Bien, de modo en que lo voy a estar haciendo yo no voy a grainear el start, lo que voy a hacer voy a calentar la entrada y luego voy a ir bajando el root y quemando bien las paredes. Un lado para el otro, los deseos, un lado para el otro, un lado para el otro, tratando de llevar la copa lo más derecho que pueda junto con el root. Ir quemando bien, ir escuchando, back fitting, back fitting, back fitting, back fitting, back fitting, back fitting, esa es una técnica. Yo estoy usando un lente 10 y lo que voy a hacer es poner el adapter a mi hood. Muy fácil, solamente tengo que empujar el lente de abajo y engancharlo. Really, really easy, muy fácil, hasta con uñas se puede. And that's it, ready to weld. Ok, voy a empezar calentando el tag. Como pueden ver, el mero final del tag para no agarrar un suck back. Aquí voy a estar metiendo el wire y estoy empujando. Y la torcha la estoy llevando lo más derecho que pueda, lo más derecho que pueda. Me quemando bien las paredes y metiendo el T-wire. Así, un lado para el otro, un lado para el otro. Como pueden ver, para mí es más fácil, es la técnica que estoy usando, es free handing, para poder llevar mejor el Tick Torch hacia la soldadura, hacia el gap y empujando el material. Lo que voy a hacer aquí es grinear solamente las taqueadas para los amarres. Es todo lo que voy a hacer, lo donde comienza y donde terminan las taqueadas, lo vamos a agrinerar un poco, ¿ok? Tiene que verse así azul. Ahí es el punto donde quiere uno parar, para un mejor amarro. ¡Hell yeah! ¡Eso es una fiesta! ¡En Perguín! ¡En Perguín! ¡En Perguín! ¡En Perguín! Y ya voy a llegar a la tateada Voy a hacerle agua Dice, vendrían a las paredes Es un caliente de amar este pedo Ok Mira, aquí ya se está cerrando Voy a darle de este lado Ya Ya que ya soldé De las 6 a las 9 Y de las 6 a las 3 Entonces de este lado De la pipa De las 9 a las 12 Se me cerró un poquito Aquí de este lado se quedó bien Aquí se cerró un poquito No pasa nada No hay necesidad de grinear Lo único que voy a hacer aquí Es subir el amperaje Lo vamos a subir a 120 amperios Ok Ya ready guys To learn Ok Ok Como aquí se estaba cerrando un poco la pipa Ya que le subí a 120 amperios El T-wire va a ir por afuera Y lo voy quemando Y como quiera voy a ir empujando material Para que no vaya a quedar muy flat La soldadura por dentro de la pipa Voy Voy soldando Estando seguro De que Queme bien las paredes Pues aquí no se cerró Pero Nada más a darle a 120 No pasa nada Ok Aquí voy a empezar a calentar La taqueada Y voy a Empezar a alimentarlo Con el T-wire Aquí el gap Si está Lo suficientemente Grande Y por lo mismo Voy a llevar el T-wire Por afuera Para que la gravedad No me la vaya a empujar Mucho hacia abajo Los amperios que estoy usando Son igual de 120 Solamente la diferencia Es que el T-wire Lo tengo por afuera Y voy un poco más rápido Así no No me vaya A Quedar Muy colgada La soldadura Ay no más Un cuarentón El siguiente paso Que va a hacer Voy a hacer El hot pass El hot pass Lo voy a correr A 145 amperios Lo puedes hacer Se puede hacer Entre 140 A 160 Yo lo voy a hacer A 145 La técnica que yo voy a usar Va a ser Caminar la copa De abajo Hasta arriba A 145 amperios Y con todo el T-wire Se calienta Se calienta Y lo empiezo Side to side De un lado para el otro De un lado para el otro Estando seguros De que estamos Quemando bien Las paredes Después de este video Ojalá me salgan Chingos de trabajos De arriba De 40 dólares Y doble Porque no estoy Usando el grinder Ok Vamos caminando La copa Estando seguros De que si estamos Llenando Las paredes Los lados Las paredes Ok Ya terminé De poner el hot pass Y ahorita Voy a continuar A poner el primer fill Este Para esta pipa Solamente voy a hacer La mitad Desde el root Hasta el cat Ok Es parte del show Ok Lo que voy a El siguiente paso Ya después de que hice El hot pass Voy a poner el fill Es el relleno Los amperes Que voy a usar Para el relleno Va a ser de 160 Va a ser igual Caminando la copa De abajo Hacia arriba Alright 160 160 Muy importante Estar cómodo Muy importante Ok Puedes estar así Puedes estar así Vamos a hacerlo así Para verme bien Chingón Alright Let's start Vamos otra vez Haciendo el mismo procedimiento De un lado para el otro Tratando de subir A las paredes Más No quemar Lo que viene Haciendo el bebo De la pipa Ok Aquí paramos Ready Ready Go Ya que hice el primer feo Si miro Si miro que todavía Queda espacio Voy a poner otro feo Y así sucesivamente Hasta que quede Flat Oh It looks good Beautiful Mua Mua Íh 1 Mua Mua ¡Gracias! 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 Estamos a bailar un pinche convión bien loco Algo le echaron ese mole Ahora, ya que puse el feo Voy a hacer la capeada Ya viene lo mero bueno Este... La capeada la voy a hacer a 140 amps Ok So... Vamos a hacerlo 140 amps Muy importante Para el cap Que su tosteno esté bien afilado Para así prevenir undercut O no se puede hacer bien la forma de la capeada Entonces es muy, muy importante tener El tosteno Bien afilado Ok Agarramos nuestra sillita Bien bonita ¡Gracias! 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 Oh Bueno familia Wowzu, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado, les haya ayudado de algo mis técnicas Este, si les gustó el video, den un like, no olviden comentar, suscribirse, compartir Y nos vemos para la próxima y arriba en el norte ¡Y ñor! ¡Cut!